Bueno, estamos aquí con Martín Maldonado, es investigador del CONICET, pero viene de la ciencia política. Nos contaba hace instantes nada más que le estudia la pobreza desde los 18 años y tiene una inmensa preocupación. Pero no desde el lado tanto científico y político, sino más bien desde el lado humano, que bueno, la ciencia y la política por supuesto apuntan a eso. Pero evidentemente se ha sensibilizado tanto que dice, la pobreza no es un número, es una persona y está identificada. Por esta preocupación es que decidió involucrarse con lo que se denomina la canasta básica alimentaria y ver si realmente una persona puede alimentarse y bien, como debe, con la canasta básica alimentaria. Bienvenido Martín, ¿cómo estás? Gracias, gracias a usted por tenernos. Por favor. Bueno, ¿cómo es este? ¿Podríamos decirle experimento, ensayo, esta prueba que van a hacer? Sí, sí, técnicamente es un cuasi-experimento, metodología de ciencias sociales, y bien decías en la apertura, la motivación es humana. Nos duele cada uno de los 14.380.387 pobres en Argentina, ese número no se redondea, cada uno de ellos tiene nombre y apellido. Y si el número 388 fuese tu hijo o tu hija o mi hijo o mi hija, no estaríamos acá. Entonces, de ese dolor y de esa motivación, hacemos ciencia, investigadores del CONICET, le devolvemos a la comunidad con conocimiento. Qué bueno. ¿Cómo es esta prueba que van a hacer donde van a poner el cuerpo ustedes mismos, este experimento o como quieran llamarle, donde previamente tienen que hablar de la cuestión médica? Sí, sí. Sí, la masa corporal, la grasa. ¿Cuánto necesita una persona para estar bien alimentada y si satisface la canasta básica? Bueno, correcto. El experimento consiste en poner a prueba la capacidad nutritiva de la canasta básica alimentaria del INDEC. Tenemos 18 voluntarios divididos en tres grupos. Seis comemos canasta básica alimentaria. ¿Vos ya lo estás haciendo? Sí, hace 10 días. Seis comen las guías alimentarias para la población argentina, que es una canasta saludable, nutritiva, o es la buena, la guía es GAPA. Y los otros seis son un grupo de control. Mantienen sus hábitos alimenticios normales y se espera que no les pase nada porque siguen comiendo como venían comiendo. La hipótesis es que el grupo A ve empeorado su estado nutricional, el grupo B debiera mejorar su estado nutricional y el grupo C debiera mantenerlo estable. ¿Qué es lo que notan ustedes en el valor nutricional de la canasta básica? ¿Qué falta? ¿Qué sobra? ¿Son los alimentos más baratos o menos ricos en proteínas, vitaminas? ¿Se podrían reemplazar esos alimentos a igual costo, por ejemplo? Las dos cosas. Es una canasta obsoleta. Fue creada en el año 85, implementada por primera vez en el año 88. Y a pesar de ser la medida central de pobreza en Argentina, el parámetro central con el que medimos pobreza desde el inicio de la democracia, nunca nadie la testeó. Nunca nadie probó su impacto en personas reales. ¿Cómo puede ser que no haya un nutricionista, alguien experimentado detrás? Sí, 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 sí. Lo hubo detrás en el comienzo y los nutricionistas la han estudiado siempre. ¿Y por qué decís que nadie lo probó? Porque la han estudiado desde el punto de vista teórico. Sabemos su composición química, sabemos lo que puede llegar a pasarte. Nunca nadie la comió, nunca nadie probó en personas reales. Los nutricionistas la estudiaron mientras con la otra mano comían algo nutritivo. Supongo que es muy poco tiempo, pero en una semana vos estás notando algún cambio en vos. Sí, a pesar de ser solamente 10 días, ya he notado varias cosas y tengo un dolor de cabeza impresionante. La mitad de la explicación puede ser la cafeína. Hay solamente 30 gramos de café por mes y ya me lo acabé. 30 gramos de café por mes, son 3 cucharaditas óperas, son 6 cafés chicos y ya me lo acabé, entonces tengo abstinencia a la cafeína. Cambié la ingesta de azúcar porque la canasta básica alimentaria no tiene ni edulcorante ni stevia. Tuve que volver a tomar leche entera y de mala calidad. Una cosa importante para destacar es que de estos 64 productos que componen la canasta básica alimentaria, hay que elegir los más baratos disponibles en góndola. Sí, como por ejemplo el queso que por ahí tiene determinadas características o la leche. ¿Cuánto queso necesitas por mes? ¿Cuánto queso comerías vos por mes? No sé, no tengo idea. Bueno, el INDEC dice que tenemos que comer 110 gramos de queso cremoso por mes. 110 gramos es la mitad de este celular de tamaño de queso cremoso por mes. Por ejemplo, 330 gramos de pescado. 330 gramos de pescado por mes es un filet de merluza chico. ¿Al mes? Al mes. Pero sí, eso sí, tenés 7 kilos de pan y 7 kilos de papa. Es decir, mucho hidrato de carbón. Mucho hidrato de carbón, mucho feculento, mucho refinado, que va a saciar tu hambre. Si te va a llenar la panza. Te va a llenar la panza, pero no te va a dar los nutrientes y la energía necesaria para vivir. Si bien vos no estás en la ciencia de la medicina, pero tenés colegas que te acompañan en esto, supongo, fuertemente. Sí, sí, sí. La investigación en personas, en seres humanos, está regulada por ley nacional y leyes provinciales. No se puede innovar en esto. Tenemos un equipo médico y nutricionista. Nos hacemos este estudio al comienzo, al medio y al final. No sé si puede ver. ¿Y este estudio qué es? Este estudio es una densitometría de cuerpo total. Determina la composición de tu cuerpo. Determina cuánto de tu peso total es huesos, cuánto es músculo, cuánto es grasa buena, grasa mala y cuánto es agua. Sí. Entonces es probable. Te lo hiciste en el comienzo y te vas a hacer otro. Al medio y al final. Al medio. Sí. Sería cuántos meses. Tres. Tres meses y a los seis meses. Exacto. ¿Y qué especulan, digamos, los profesionales de la medicina o qué más o menos ya tienen estudiado que hacia dónde va tu cuerpo? Bueno, toda investigación tiene hipótesis, ¿correcto? No podemos adelantar los resultados, pero sí las hipótesis. Claro. La hipótesis es que va a cambiar la composición corporal. Que quienes comamos canasta básica alimentaria vamos a tener más grasas malas, más grasas de hidrato de carbono y menos energía, menos fibra. Entonces, al comienzo del experimento yo pesé 89 kilos. Es probable que al final pese lo mismo, pero con más grasa de las malas y con menos músculo. Es decir, bueno, después se repetirán los análisis, ¿al final o en el medio hacen algo? Al medio y al final. Al medio y al final. Te lo preguntábamos recién desde la ciencia, desde la medicina y ahora te lo pregunto también desde la política, porque decís que desde los 18 años que venís hablando de la pobreza y decís esto es prácticamente de toda tu vida, no sé cuántos años tenés. Pero, ¿a qué lo atribuís a que haya tantos pobres y que de verdad no haya políticas que apunten a solucionar este tema? Porque un niño mal nutrido ya es un adulto que tiene la vida prácticamente arruinada. Sí, sí. Y después de 35 años, en un país con riquezas naturales, con capacidades humanas excelsas, con 35 años de alternancia democrática, de todos los colores posibles y de todos los partidos y de todo el arco ideológico posible, ya pasó, ya probamos. Y la medición del año que viene de pobreza va a dar más que al inicio de la democracia. ¿A qué lo atribuyo? Es una prioridad política, clarísima prioridad política de poder y de distribución de poder. La pobreza en Argentina no tiene otra explicación de ser una pobreza manufacturada, creada por el sistema político y por el sistema económico, que nos protege a un tercio de los que estamos protegidos e incluidos, al medio de un tercio de vulnerables que están al borde de caer, sobre la línea de pobreza, pero ahí al toque, y un tercio de pobres que son los mismos pobres de la década del 80. Y eso cada vez se... Y es un sistema y es funcional. O sea, a la otra parte del sistema le interesa que eso siga viviendo, siga existiendo, para que funcione algo. Bueno, en la encuesta de opinión pública hay una pregunta que se repite en todas las encuestas de opinión pública, que es, ¿cuál es el principal problema de los argentinos? Si yo le hago a ustedes esa pregunta, ¿cuál creen ustedes que es el principal problema de los argentinos? Las respuestas son dos siempre. Inflación e inseguridad. Después aparecen grandes políticas públicas, después aparece el servicio, después aparece el servicio de casa. Nunca pobreza. La pobreza aparece en décimo lugar, con intereses de entre el 10, 11, 12%. Entonces, ¿inflación e inseguridad qué es? Es la preocupación por mi patrimonio. La inseguridad es cuidar el patrimonio que tengo, la inflación es el patrimonio que voy a poder comprar con lo que tengo. Esas son las prioridades de los argentinos. Te agradezco muchísimo, Martín. Y vale la pena destacar también que hay muchísima gente que trabaja y que no se la conoce, que está a cargo de comedores, le da de comer a niños y a personas que están en la calle. Hay infinidad de personas que hacen cosas por los demás y a veces no los conocemos. Y muchas veces no tienen el apoyo del Estado, ya lo hacen desinteresadamente, imaginate si esto fuese con el apoyo. No solamente, y es buenísimo rescatar esto de los comedores, pero la falta de apoyo no solamente le pasa a los comedores de barrio, en las periferias de la ciudad, nos pasa a los científicos. Este experimento que estamos haciendo nosotros no tiene financiamiento público. Lo están bancando ustedes, básicamente, no sale un dinero. Y podríamos, puedo pedir por favor, tener una página web para recibir donaciones porque necesitamos. Se llama www.noblezaobliga.com y solamente recibimos allí donaciones de particulares. El experimento es caro, hay que comprar 72 canastas, hay que hacer todos los estudios médicos, hay que hacer todo, es grande. Y agradeceríamos si en www.noblezaobliga.com nos ayudan a financiarlo. Ahí está en pantalla, www.noblezaobliga.com. Muchísimas gracias. No, a ustedes por tenerme, muchas gracias. Gracias Martín.